¡Hola! Yo soy Felipe y en este video aprenderemos a formular oraciones afirmativas en presente simple en inglés. Present simple affirmative sentence. Te recuerdo que si quieres aprender más lecciones en inglés te suscribas a mi canal y revises la lista de reproducción que estoy señalando. Bueno, ahora si iniciemos. La estructura del presente simple en inglés para las oraciones afirmativas es Subject plus Infinite Verb plus Complement. Es decir, el sujeto más el verbo en infinitivo más el complemento. Aquí es importante hacer una aclaración. Si vamos a hacer oraciones afirmativas para él, ella o eso. Es decir, he, she o it. En el verbo agregaremos una S o una ES al final. Agregaremos CS si el verbo termina en SS, SH, CH, X o Z. Y agregaremos una S para todos los demás verbos. Eso, nuevamente repito, sólo para las oraciones de tercera persona. Un ejemplo de cómo quedarían algunos verbos para tercera persona sería Run, que es correr, quedaría runs, porque termina en N. Recuerden, miss, que es extrañar, sería misses. Agrego ES porque termina en SS. Y un último ejemplo sería FIX, que significa reparar. Y agregaríamos ES, perdón, ES fixes, reparar, porque termina en X. Ahora sí, realicemos algunos ejemplos para que el tema sea mucho más claro. La primera oración podría ser Yo leo muchos libros. Esta oración se formularía I read many books. Como esta oración no incluye tercera persona, no agrego la S. Sujeto, verbo, complemento. I read many books. Yo leo muchos libros. Otro ejemplo. Tú pagas la factura. You pay the bill. Nuevamente, no es tercera persona, así que no agrego ni S ni ES. You, sujeto, pay, el verbo, pagar. The bill, la factura. You pay the bill, tú pagas la factura. Un tercer ejemplo sería Él enseña inglés. Él, recordemos que, alude a una tercera persona. Por lo tanto, la oración sería He teaches English. He teaches English. Él enseña inglés. Realicemos un cuarto ejemplo. Podría ser Sofía construye un edificio. Sofía, sabemos que puede aludir a she, ella. Por lo tanto, sería Sofía. Sofía builds a building. Sofía construye un edificio. Sofía builds a building. Este verbo no termina ni en SS, ni en SH, ni en CH, ni en X, ni en Z. Así que solo agrego una S. Lo agrego porque Sofía es una tercera persona. Utilizar a Sofía es como decir ella. Realicemos otro ejemplo. Realicemos la oración Eso lastima la piel. Refiriéndonos a cualquier objeto. Entonces, ya que es cualquier objeto, sería It hurts the skin. Eso lastima la piel. Sujeto, verbo y complemento. Como es tercera persona, it, recordemos para estos tres agregamos S o ES. En este caso S porque no termina ni en SS, ni en SH, ni en CH, ni en X, ni en Z. Normalmente el verbo sería hurt. Para el siguiente ejemplo, la oración sería Nosotros vendemos nuestro carro. Entonces sería We, el sujeto Sell, que es vender Our car. We sell our car. Nosotros vendemos nuestro carro. Esta no es tercera persona, así que dejo el verbo tal como está. Y un último ejemplo podría ser Ellos escuchan música rock. Que sería They, hear, rock music. Ellos escuchan música rock. Sujeto, verbo y complemento. Sin S porque no es ni he, ni she, ni it. No es tercera persona. Y bueno, así termina este video. Para aprender más lecciones de inglés, suscríbete a mi canal y revisa la lista de reproducción. Comenta cualquier duda que tengas. Y si el video te gustó, me ayudas mucho dando like, compartiendo y suscribiéndote. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.